Buenas tardes. Desde Autoescolas Botella nos vamos a indicar a los transportistas cómo se debe hacer una entrada adicional en un tacógrafo analógico para indicar un descanso de más de tres jornadas. En este caso indicamos un descanso desde el 10 del 11 del 21 a las 16 horas hasta el 24 del 11 del 21 hasta las 8 horas. En este caso es obligatorio ya desde el día 1 de noviembre del presente y esto sustituye al certificado de actividades. Es obligatorio ya hacerlo de esta forma. Ya no es necesario el famoso certificado de actividades.